Buscando el lugar donde la municipalidad les está asignando el puesto donde ellos van a vender sus productos. Vemos ahí personal de la municipalidad de Sechura y también con los amigos comerciantes que vienen haciendo ya la medida de sus puestos donde ellos van a permanecer durante toda esta feria de las Cruces de Mayo. Vamos a conversar con uno de los presidentes de las Cruces de Mayo. Vamos a conversar con uno de los presidentes de una de las asociaciones de ferias que viene acá a la tradicional feria de las Cruces de Mayo. Buenos días, su nombre. Mi nombre es José Benjamín Cruzado Carranza, presidente de una de las primeras asociaciones que se formó acá en Piura. Es decir, estamos del año 1999, hemos sido el primer grupo que hemos venido en esa ocasión a hacer feria acá. Y bueno, nos sentimos satisfechos que ya Sechura lo haya tomado como una feria considerada para su ciudad, de su provincia, bien de ella. De modo de que estamos nosotros ahora también de igual contribuyendo y también hay otros grupos más que vienen. Y se ha considerado como una gran feria de acá, digamos, de esta provincia de Sechura. Hoy día ya se les vienen entregando los puestos que van a ocupar ustedes. ¿Cómo ustedes vienen recibiendo? ¿Están satisfechos? ¿Alguna necesidad que tengan? Bueno, las coordinaciones siempre se han venido haciendo con el municipio. Ellos nos han dado todas las facilidades del caso. Nos hemos puesto de acuerdo en la manera y el mecanismo, cómo se va a poder trabajar en esta ocasión. Y ellos ahora nos ha tocado hacer las mediciones de las áreas a cada grupo que les corresponde. Estamos de una manera tranquila, ordenada. Bueno, pues estamos en nuestra labor de entrega de las áreas a cada uno de los comerciantes que vienen trabajando durante varios años. ¿Vienen acatando ustedes lo que la municipalidad les viene disponiendo para su terreno? Bueno, yo creo que nosotros como comerciantes y que venimos de lejos es para acatar. No es para ponernos intransigentes porque nosotros somos acá prácticamente transeúntes. Lo que sí agradecemos a la municipalidad que nos está dando todas las facilidades en cuanto, digamos, a venir acá a hacer feria y también a poder ocupar sus áreas. Agradecemos a la vecindad, a los vecinos y esperamos que en esta ocasión, pues, este, respondan, digamos, con su respaldo a los comerciantes que venimos de lejos. ¿Cuántos pertenecen a su asociación? Acá más o menos algo de 30, 40 personas. ¿Qué productos son los que venden? ¿Qué productos son los que vienen directos de Lima, Gamarra, en cuanto a confecciones y también de importación que vienen a precios sumamente cómodos? Todos vienen directamente de los grandes depósitos que vienen de importación y como también de los productos de confecciones directamente de las confecciones. ¿Cuántos días van a estar acá? Estimamos que debemos estar hasta el Día de la Madre porque de acá nos trasladamos nuevamente a la Feria de Corpos Cristi de Cajamarca. Juan de la Cruz, Pingo Chunga, área de fiscalización. ¿Se vienen entregando ya los puestos a los comerciantes? ¿Cómo se viene llevando a cabo? Se vienen entregando los puestos, como ustedes ya están percantando, en el primer cuadro están de 9 metros cuadrados. Se está haciendo una coordinación con los dueños de puestos de que solo van a utilizar los puestos donde se les entregan. No van a estar invadiendo en los lados. Estamos poniendo acá los de ropa, los vendedores de bocadillos y sucesivamente y el lado de ella va a ser los que van a estar en el lado de la parrilla. En cuanto a los ambulantes que llegan de repente a último momento y se colocan sin haber pedido un lugar antes, sin haber hecho una gestión, ¿cuál va a ser la medida que van a tomar ustedes? Nosotros como fiscalización y en coordinación con la sugerencia de seguridad ciudadana, serenazgo, hemos coordinado que vamos a hacer una vigilancia y lo vamos a sacar y deberen pagar su cisa como es posible, pero no van a ocupar el parque principal de dicha capilla. Bien, ¿los accesos para la gente que llegue, para los que vienen acá a las capillas, está garantizado, va a haber normalidad, o sea, va a haber una seguridad para ellos? Va a haber una seguridad porque ya se hizo, es el primer año que se ha coordinado y se ha hecho una reunión previa con los comerciantes, donde les estamos entregando, si le hemos hecho, están las calles, para que no sean invadidos por los mismos comerciantes ni los ambulatorios. ¿Qué le pediría en todo caso a usted a la población? Le pedimos a la población, así como un favor católico de visitar y le garantizamos la seguridad, seguridad interna y externa para acá, para que vengan a visitar y así los mismos comerciantes sigan viniendo, que se sabe muy bien, es algo, incentivamos más al turismo y a la vez invitamos para que lleguen los demás turistas y los complacen y les dejan un espacio y no discriminarlo para que nunca… Gracias. 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 Gracias.